Los clínicos son los especialistas en diagnosticar y decirle lo más criollo posible al paciente qué es lo que tiene y cuáles son las posibilidades dentro de las expectativas que el paciente puede ir logrando y obteniendo. Acá tenemos, ¿no? Expectativa versus realidad. Bien, ahora le vamos a pedir al director que lo vaya poniendo en las imágenes. Tenemos expectativa versus realidad. ¿Qué pasa? La expectativa es todo aquello que vos querés lograr o obtener detrás de una realidad que no vas a estar viendo. La realidad es esa realidad que evadimos, la realidad difusa, la difunción de la realidad es la que nos corresponde a nosotros decirle a cada persona con qué cuenta y con qué no. ¿Sí? Muchos hay que tener mucho cuidado porque sienten que limitamos al paciente. O por ahí sienten que no le estamos dando al paciente esa ilusión, que va a ser una ilusión efímera porque no va a poder lograr. Y te debe pasar como profesional que viene el hijo del abuelo que está internado y que lo estás trabajando vos y que estás contento. Sí, sí. ¿Qué pasa? Y te empieza a decir, mira, que él es muy que oscarrabia, no lo vas a decir. ¿No lo vas a decir que te empiezan a presionar? ¿Cómo para que, mira, hay que contener a papá? Bueno, vamos a contar. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? Primero vamos, ¿cómo está ese paciente? ¿Cuál es la realidad que el paciente tiene? ¿Cómo ha sido en el largo de su vida? Porque nosotros cuando, como decimos siempre, una enfermedad no atraviesa, es de acuerdo como nosotros estamos. Entonces, tratamos de darle todas las herramientas, pero el ser expectante, que es el paciente en sí, empieza a frustrar. Esto no me salió, esto no me gustó, esto no pude, y ahí estamos nosotros. Nosotros estamos ahí para motivar esa carencia motivacional que tiene la persona que la ha ido perdiendo por la frustración, por la impotencia, por no poder desarrollarse. Claro, porque además, si nosotros a veces cuando estamos bien, tenemos poca paciencia con nuestras expectativas, te imaginas a la persona que está en esa situación. Y la expectativa es algo que siempre trasladamos. Porque de lo único que tenemos que hacer, ser expectantes de nosotros mismos. ¿Qué quisiera hacer yo mañana? ¿Qué quiero lograr mañana, pero que dependa de mí? No que dependa de otra persona. Por ahí las expectativas a veces son impuestas por la sociedad, por mamá, por familia. Casi siempre la trasladamos. Sobre todo cuando tenemos un paciente en rehabilitación, es el traslado automático. El tiempo en espera es muy importante, lo cual quizás un mes, que es nada para un resultado, el paciente lo ve como hace un montón que vengo, hace un montón de tiempo. Entonces, es muy delicado el tema de las expectativas. Que tiene mucho que ver con la limitación y la ilimitación. Una cosa es el límite, como para que vos puedas trabajar realmente lo que te compete y te habita, y poder trabajar esa ilusión de lo que no fuiste y no vas a poder ser. Pero nosotros te damos todas las herramientas para bajar a tu realidad, en donde vos puedas tener una autopercepción y ayudarte todos los días que lo puedas lograr. Y es un 50% que me imagino que los profesionales tienen que luchar con el familiar y con el paciente. Todo el tiempo. Es un trabajo para trabajar las expectativas de los dos. Porque también es quien, de alguna manera, el que puede llegar a mediar, porque conoce a ese paciente, es el hijo, el hermano. Por ahí hay mucho enojo, inclusive hacia el médico, hacia el médico que lo está tratando, porque considera que tiene que mutar de médico. No. Un paciente en rehabilitación debe saber de que cuando hay un diagnóstico puede hacer interconsulta, pero emocionalmente hay algo que no va a poder interconsultar, que es su realidad. Si ese paciente no puede ver, o nosotros con mucho amor, con mucho esmero, tratamos de mostrarle que tiene esto y que con esto puede ser feliz. Perfecto. ¿Sí? Entonces es un poquito el tema este de las expectativas, que es un tema terapéutico. Hoy a la mañana atendí dos pacientes temprano, una amiga, Magda, que le mando un beso, una paciente hace muchos años conmigo, de 70 años, joven, y otra amiga de 40 años. Ambas con frustraciones sobre expectativas. Claro. No de rehabilitación por ninguna enfermedad, pero sí emocional. Claro. Que no me invitaron acá, porque no me tuvieron en cuenta allá. Bueno, a mí, por ejemplo, para la inauguración de este canal, el contador Fernando Huck no me invitó. ¡Ay! Esto es una frustración que la tengo acá y que yo se lo dije, se lo dije. Ahí está. Y se lo dije porque lo tengo desde mucho tiempo. Muy bien. Aparte, pero eso es lo que sucede. Laburar las expectativas. Laburar las expectativas. Todos los martes nosotros vamos a ir haciendo, a los que nos van siguiendo, vamos a ir haciendo, como hicimos el martes pasado, trabajamos tiempo en espera. Bien. Hoy hablamos un poquito de expectativa. Bien. Y vamos a ir armando como unos cuadros de lo que venimos armando, como para llegar a fin de año, en un resumen terapéutico donde vamos a terminar armando una frase preciosa, que todavía no se van a ir dando cuenta que, pero es un regalo para todos nosotros. Que estamos en rehabilitación diaria y no, no. Es para los que nos siguen. Muchos martes todavía. No me generes expectativas. Ahí está. Falsas expectativas. Ya me está generando expectativas. Que van a depender de mí. Claro. Van a depender de mí. Así que tengo que estar acá. Bueno, ¿cómo está Cedro? ¿Bien los chicos? ¿Bien los profesores? ¿Bien los profesionales? Este jueves, este jueves esperamos, si pueden, como el jueves anterior, que fue tu amada esposa, a hacer imágenes con nosotros, si es que se puede, porque el día viernes tenemos festejo por el día de jubilado y día de la primavera. Así que tenemos todo junto. Para martes próximo voy a traer de Cedro imágenes de nuestros pacientes y profesionales armando el día de la primavera.